Y continuamos en ambiente, estilo caliente, del rey del putón, José Luis Calvado y la mermelada. Mujer Andina Mujer Andina Cerros nevados, determinados, solo por verte. Mujer Andina Mujer Andina Cerca a tu lado, goza el que hiciera de tu hermosura. Mujer Andina Mujer Andina Mujer Andina Tú eres la pastora de blanca cordillera, soy vaquero cholo de negra cordillera. Mujer Andina Soy vaquero cholo de negra cordillera. Mujer Andina Mujer Andina Mujer Andina Mujer Andina Mujer Andina